Y sobre este mismo tema, de acuerdo con Gerardo Trujillo Flores, dirigente estatal del PAN, el blanqueazul no puede atender caprichos de terceros, sino que debe atender las necesidades de la sociedad. A decir del líder estatal, la impugnación será atendida si es procedente. Sin embargo, dejó claro que para él lo más importante es atender el proceso electoral que se avecina, así como construir la unidad entre los panistas, que han quedado conformes con la candidatura de Lemus Muñoz Ledo. Por otro lado, mencionó que los militantes deben servir desde la trinchera que se le asigne y no preocuparse cuando no se les permite participar por un puesto de elección popular. Respecto a la posibilidad de que Martín Rico sea postulado por el PRD a la alcaldía celayense, como lo anuncia la dirigencia nacional de ese partido, el panista mencionó que aunque es un liderazgo importante para el PAN, no se le puede mantener a la fuerza en la institución. Escuchemos a Gerardo Trujillo. ...tiempo, segundo, si está en forma y tercero, pues no importa lo que se haga, lo que se diga, al final jurídicamente se atenderá, si procede. Lo importante es que tenemos a un buen y extraordinario candidato en Celaya, que refleja los intereses del partido, lo que la sociedad nos exige, y que estoy seguro que tendrá la fortaleza y la presencia de todos los panistas acompañándonos en este proceso electoral. Creo que es muy importante que el PAN y los partidos políticos no podemos atender caprichos de terceros ni de internos, que tenemos que saber anteponer los intereses de la sociedad antes que los personales. Y si alguien no siente que se ha visto satisfecho en su intención de llegar a ocupar un cargo de elección popular, pues nos deberíamos de preocupar, porque los que militamos en un partido político estamos para servir en la trinchera que el partido nos ponga y nos disponga. ¡Gracias!